Tu palabra es como aceita sobre mis heridas Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía que me deleita cada día Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra tú siempre a mí Siempre me sostendrá 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 Siempre me sostendrá